Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Skyrim, a ver, dónde demonios estaba, ya ni me acuerdo Bastión del Brillo Tenue, claro, estaba aquí, sí, sí, ya me acuerdo, sí Seguro que hay un montón de trampas y cosas y me van a matar ¿Un barril? Nah, nada, nada ¿Qué era eso? Oh, vale, una trampa para osos ¿Dónde estáis, mascotas? ¡Oh, oh, oh! Eso da mucho asco Ya está, ya no tienes mascotas, tío No, 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 no Qué asco Sí, sí Eres el maestro El maestro de la muerte Nada, qué listo soy Nada, nada ¿Qué es esto? No me interesa Eh, a ver, cosas que puedo rapiñar No, 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 no queda nada de eso ¿Eh? ¿Un libro? Libro estropeado Dame tu pasta Verga mío, tumulto Bastón de chispas Joder, ya tengo demasiadas cosas A ver qué puedo tirar Todos Tenía un montón de Bollo de canela Mmm, qué bueno Tenía un montón de mierda que podía tirar, ¿verdad? Eh ¿Por qué llevo esto aún? Joder Envoltorio de la colmina No pesa nada Gemas Giroscopio Duemer Peso un poco No lo quiero Fuera Eh, R Voy a tirar los granates que va Cuántas letras vale mucho Tres en primeros de acero Fuera Vino, vino, vino Pociones La locura del azar Eh, me suena ese libro ya Edra y Edra, bla, bla, bla Que no queden testigos Qué realismo Eh, no Esto es una trampa ¿Eres idiota? ¿Cómo que los... Idiota de mierda Hostia Pero ¿Quieres apartarte de medio, idiota? ¿Qué te voy a dar? Rom Pero Apártate de medio Sí Jeje, compasión Soy compasivo, eh Mmm Oh Ya tengo demasiadas cosas Otra vez Bueno, voy a leer ese libro Oh No me sirve de mucho entonces Fuera Fuera Varios A ver qué llevo Gemas 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 Pieles Pieles Vasijas Fuera Fuera ¿Quién eres? Fuera de mi camino No importa mucho, eh Estar quemándote A la primera Que pro soy ¿Qué tal? ¿Qué haces? Es un poco celosa, ¿no? Mej A menos he subido un poco de destrucción A ver si tiene pasta No ¿Y tú quién eres? Venga, acércate ¿Y tú? Otro vampiro Un montón de vampiros muertos Leer el firmamento Oro Veo oro Dame mi oro Esmeralda Oro, oro Oro ¿Cómo se supone que tienes que ver esa esmeralda Si no eres tan atento como yo A todo el loot que hay por ahí Te perderías esa esmeralda, tío Te perderías esa esmeralda Tocador ¿Hay pasta? No Pues no me importa Si no hay pasta No es para mí Tengo que revisar ese túnel también Que no lo he mirado A ver ¿Por aquí era? Sí A ver Oh, está lloviendo por fuera Qué guay Supongo que no se escuchará por el micrófono Porque absorbe los ruidos exteriores Pero Aún así es guay ¿Hay algo aquí? Un poco de fuego sobre la situación No No sé para qué sirve esto entonces No hay nada en esta vista Ah Ok Cofre fácil Puta Digo Mala persona Cago Puta Ahí Me quedan pocas ganzúas Eh Fuera de mi camino Fuera de mi camino Eso veo que sigues aquí Ojalá y te mueras Ey ¿Quién eres? ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué hacéis? ¿Familiar? Oh Vale Todos muertos Eh ¿Qué es esto? ¿Esto era alguien? Buscar vampiro maestro No tiene nada Destrucciones Blablabla Armario Túnica negra Plato de madera ¿Quién no guarda platos en un armario? Nórdico No tiene pasta Los han arrapeñado ya Vampiro maestro No tiene pasta Opción de curación Barril Barril Sería guardar cuatro patatas en un barril ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué mueve la cola este tío Si está muerto? ¿Lol? ¿Qué coño? Ah, ganzúa y oro Está muy feliz cuando está muerto Sigue moviendo la cola Es un bug conocido aparentemente Porque todos los muertos Mueven la cola Aquí está uno de los muertos Grimorio Congelación Creo que eso ya lo tengo Pero por si acaso Túnica No A ver ese Grimorio Sí, ya conozco congelación Es que soy muy pro Ya me lo he leído todo No están todos Creo que he matado un montón de gente aquí Solo veo un par muertos Oh, una gema de alma Corona sangrante Ah, no Es un ¿Por qué bebo lobos? A lo mejor es en la vida real No No os fijéis No, mierda No quería llevarme esa túnica Pero bueno Guardo Y me voy para adelante A ver que puedo lutear por aquí Estoy llegando Oh, no Fuera ¿Quién está hablando ahí? Dame tu piel Mierda, ya llevo demasiadas cosas Joder Voy a tirar mierda Ah Pociones atuendo A ver que llevo Cosas que pesen mucho Y que no me sirven de nada Armas Bastión de chispas Bastión de luz Taborbit Pesa bastante Fuera Que hace bastante daño Pero fuera Espada nórdica antigua Pesa mucho Fuera Y esto me lo quedo ¿Quién diréis, tío? Ayúdame No me dejes aquí Sí, sí Sí, sí Te ha enviado el archimago Aren Te ha enviado a rescatarme ¿No? ¿Qué? Los li... Ah, no No debería haberme los llevado Ya lo sé Fue una estupidez Fui estúpido No volverá a suceder Claro, claro Ayúdame a salir de aquí Y te ayudaré a encontrarlos Por favor Bueno, ayúdame Espera, ¿por qué estás en la... Vieron aquí para cuando me necesitasen Para uno de sus experimentos Esto no tenía que pasar Creía que querían mi ayuda No usarme como suger Ya no los tengo Se los quedó ella La... Por favor Déjame salir No, para eso están Las palancas del centro Pero ten cuidado De no tirar de la palanca equivocada Date prisa No me gusta Y como sé cuál es equivocada Y cuál no A ver, rutear Antes que nada Fuego Escoba Cosas, cosas, cosas No, una gema de arma No, me la llevo Eh... A ver Palancas Gracias, gracias Te prometo que te ayudaré Y luego volveré al colegio Y les suplicaré que me readmitan ¿Por qué eres amarillo, tío? Ah, sí, claro Los tiene la convocadora Le interesaba... Aunque no lo suficiente Como para no encerrarme Oh, me has salvado Muchísimas gracias Te prometo que te ayudaré A salir de aquí Pues ayúdame Venga Ayúdame Tengo que ir arriba Bastión del brillo tenue No, tengo que ir a la derecha Esta es la salida rápida Supongo que requiere una llave Claro Ah, ahora me sigue este mago también Genial Ah, lag, lag, lag Lag, lag, lag Cosas... Nada Ah, ¿por qué hay tanto lag? Un momento Vale Vale, sigamos A ver qué puedo encontrar por aquí Ah, uvas de Hushby Uvas ¿Por qué no? Eh, esto es muy... Oh, real Eh, no No, no me interesa el loot Que tengo demasiadas cosas Hostia Que casi me matan Mmm... Pociones de curación Joder, no se muere Joder, no se muere ¿Quieres dejar de dispararme? Espera ¿Qué botón? Ah, no, 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 no No me matéis Joder Joder, 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 joder No, mierda No quería curarme la enfermedad Pero bueno No me acuerdo No me acuerdo del botón de... ¿Se ha muerto Lidia? Coño ¿Se ha muerto Lidia? Oh, se ha muerto Lidia Lástima Vaya Ya no tengo compañera En mis aventuras Bueno ¿Qué se lo voy a hacer? Eh, no me acordaba Del botón de... De curar Que lo he cambiado todo Vale, es el 5 5-5 No gasta nada de mana No sé qué pasa La reina loba Jo Estoy un poco triste Porque se ha muerto esa tía Bueno ¿Qué se lo voy a hacer? Así es la vida ¿Son de zombies? Oh Negromantes No suena muy bien No, 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 no Si, si Lo que tú digas ¿Me llevan pasta estos tíos o no? No sé Ya va pasta ¿Qué es esto? Oh, alzar zombie Pero eso ya lo tengo Ah Si tuviera una tronage de las llamas Eso sería la hostia Me gustaría tener uno de esos Pues nada A seguir Eh ¿Qué acabo de hacer? Hostia He subido de nivel Claro Se me olvidó Eh Nuevo nivel Muy bien Destrucción Magia Sí Destrucción A ver Destrucción aprendí Doble destrucción Ya hemos aumentado Se requiere 60 No Abajo Descarga aumentada Los dice descarga Descarga aumentada Bla 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 No voy a usar nada Jo No quiero aumentar Ni descarga Ni descarga Jo Eh Eh Frecuencia Pues nada A seguir Tengo que seguir aquí Conjuradores Hostia Puta No no que explotan No no que explotan 5-5 5-5 He dicho Vale Me he cargado un montón de gente Oh Las puertas de Oblivion Oh Que guay Gemma de alma Gemma de alma Gemma de alma De alma De alma he dicho Y gemma de alma Muy guay Muy bien Bla 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 Y demás Y demás Y demás Y lo estropeado Mago principiante A ver ¿Hay alguien ahí? Más negromantes Ahí están Oh No no Je Que divert Se ha quemado ¿Qué algo? Veamos Aparentemente nada interesante Vale A ver Donde están Los demás ¿Esto qué es? Oh Aquí es la llave Guardo Hola tío ¿Dónde estás? Ahí estás Joder Con los magos Con los magos del hielo Toma Se Joder Ni siquiera llevan Pasta Skyrim Puerta de madera No hay alguien ahí No hay nadie Y ya No Oro Poción ¿Qué? Mitos de Fuera Veamos ¿Por qué? Fuera de mi camino Joder Si ya se me ha muerto Una Aún me queda este ¿Qué hay dentro ¿Qué hay dentro? ¿Por qué tuve que venir aquí? Porque Yo te lo dije Estos bastones Estos bastones son muy Tentosos Pero Gemas Pero No tengo tanto espacio ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir ahí Pero Deja de cantar La biblioteca está por aquí Nos estamos acercando Ajá Bien Eso me ha servido ¿Y bien? ¿Dónde está la biblioteca? ¿Es esto? No No parece una biblioteca Oh Aparentemente no era un amigo Y tiene una llave Guay Hostia ¿Qué coño era eso? ¿Con qué estás luchando, tío? Oh Una Tronage Fuera de Muere Es por aquí Es por aquí A ver Me estoy llevando todo otra vez No Sala del ritual Así que fuiste tú Quien irrumpió en mi casa Y destruyó mis proyectos Es todo un placer Conocerte Hola ¿Qué tal? Los nombres ya no importan Puedes dirigirte a mí Como la convocadora Entonces ¿Tienes algún motivo Para haber armado Ese estropicio? Sí Así que no eres uno De los hecarios de Aran Qué decepción Tengo que reconocer Que prometes Vienes aquí Matas a mis ayudantes Y perturbas mi trabajo Me has irritado Así que no creo Que te dé nada No, pues muere ¿Un acuerdo? Después de De acuerdo Déjame al elfo Puedes irte con tus libros Yo Espera ¿Qué? El Tiene los Eh Pero si me has dado los libros Puta Tirosa Cabrona Hostia Esto no parece un amigo Oh, sí Qué guay ¿Qué hace? Qué pasada Quiero uno de esos Devuelve los libros Me parece bien Gemas 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 Una puerta habladora Sí, sí Gracias de nuevo Y deseo buena suerte Pírate Antes de que te mate Mua Qué malvado soy Reina Loba Cofre Barco de casa de sub Casa de succión Gilmo élfico Gema de alma Oro O millo de caballero Ah, qué gordo estoy Qué gordo estoy No puedo moverme Estoy muy gordo Es algo grande No hay nada más Qué gordo estoy Joder Soy un gordo Sí que llevo aquí A ver Te voy a tirar Mierda Porque no puedo andar así Armas Espada de plata No sé No sé No quiero tirarla No Espada de plata Fuera A Skyrim Oh, qué escudo más bonito Es de noche Cuidado que van a aparecer Zombies Chicos Ah, no Esto no es Minecraft Carne de caballo ¿De dónde he salido? O sea que podía entrar Por aquí No, no tenía la llave No No Vale A ver a dónde tengo que ir ahora Mapamundi No Mierda Ya me olvidé Ya se me olvidó que Que eso Que hay otro dragón Aparentemente Voy a matarlo luego Voy a irme a colegio de invernalía Sí Oh Y bueno Voy a cortar aquí este vídeo Porque ya completé Toda esta mazmorra Espero que os haya gustado Como siempre Ponedle un más uno Ponedlo como favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima